hola hola yo soy selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes lo pidieron los mamellazos del tagada le gustaron la vez pasada así que hoy me vine nuevamente a ciberland para poderles llevar a ustedes hasta su casita o hasta donde sea que se encuentren una increíble aventura de los mamellazos que hoy las personas van a recibir en el tagada así que a disfrutar hay un público aquí que está disfrutando de el tagada es que en el tagada siempre la gente se lleva unos mamellazos que yo no sé cómo amanecen el día siguiente yo creo que amanecen todos madrugados porque es terrible amigos va con todo ya es increíble porque aquí hubo una ronda más a ustedes les gusta verlos sufrir a mí también aunque digamos que no pero la verdad que ha sido reímos mucho nos divertimos mucho así que aquí a ver cuántos se van a caer cuántos se agarran bien les deseo suerte chicos la mayoría la mayoría se ve que se ha agarrado bien ahí fue madre jesús como le hacen los pies qué loco esto está fuerte hoy el señor que lo está manejando hoy le está dando con odio esperense qué madre no qué increíble a ver amigos ustedes pagarían para que el tagada les dé con todo o sea les dé unos mamellazos buenos pagarían ustedes yo ya he pagado así que le puedo decir que sí se ve chistoso y a la vez se ve doloroso pero sí yo he pagado para que el tagada me dé unos buenos mamellazos los mamellazos los mamellazos se va a soltar el de verde jesús sí pote es agárrense bien las hipotas también se tiene que agarrar bien y no y es que en serio se lo digo hay un público increíble vamos a girar acá el celular para que ustedes vean el público que hay a la mayoría de personas nos gusta estar observando todo lo que sucede en esta edad como es posible que la señora esté en el centro no es que vean todo alrededor las personas van yendo de verdad los piesitos como se les levantan y la señora tranquilamente relaja, ah miren hay algo tirado se cayó la señora yo no sé, se vio como que se tiró, o sea, no se vio como que se haya caído yo creo que les puse a hacer barra las que se cayó que loco que loco ay sube mal miren que se puso de pie esto está increíble creer que no llora por el amor de dios como lo hace vean las otras dos chicas ni siquiera se dan tiempo para levantar que es mucho menos presente y la otra señora ya se levantó ya acaba de pie nuevamente pero es que viene nuevamente de lo que yo estoy haciendo ay no mira que hay un botón no la boca la boca la boca ay jensicristo ahí andan rebotando ya ustedes creen que esta señora tiene una gran práctica o será que su primera voz es que esta señora está pagada y ya le hagan la boca ustedes comenten yo siento que es cuestión de práctica y también siento que ha analizado bastante también a veces el movimiento del cagada porque o sea se cayó o sea es raro que se pegan pues porque como les digo a los que se han cantado si no se iba a aprender me salí por allá y me salí por allá pero que no lo vean que no lo vean que si no lo vean anda ay no ya me separaron la celu oh y ese que onda se va a caer se va a caer ah se cayó se cayó en el hueco se cae buscando así en tu banda dios eeeeh termino porque todos van corriendo vea hasta la señora no es paja todos van corriendo ay dios miren ahora también hay una señora que ya la vi en el cagadaí está sentadita de arro puesto hoy no van solo jóvenes hoy van prácticamente de más edad y empieza lo bueno con la otra ronda ah miren la señora ya se paró ve ya se puso de pie jajaja que increíble pero que como le hace para tener ese equilibrio de verdad se lo digo yo no sé cómo le hace mi gente hoy sí está lleno ya prácticamente había más personas haciendo fila pero ya les dijeron que para la otra ronda porque ya no cabían porque si no de dónde te vas a agarrar que loco ay dios ay no imagínense la señora super serena super fresca como una lechuga y los demás valiendo ay no fue madre no 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 puedo con esto ay no puedo ay huele de la música como que se cayó la señora dios pero se levanta rápido pero se levanta rápido ay no 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 puedo con esto hay otra ah se cayó jajaja jajaja para ella son número uno la gente aquí como iba a caer encima de ella jajaja 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 ¡Fue en Madrid! ¡Fue en Madrid! ¡No! ¡Que esto está bien loco! ¡Hoy sí se puso bueno! ¡Hoy sí! Aquí es momento cuando te subís al tagadá que te tomen fotos de las caras cafés ¡Qué relajo! ¡Dios! ¡Esto sí se puso bueno hoy! ¡No! ¡Pobre muchacha! ¡No! ¡Ay, fuera de atrás! ¡No! ¡Y se quiere llevar al aceño también! ¡No! ¡Ay, fue fúchica! ¡No! 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 ¡Miren a la señora! ¡Les demuestra que sí se puede parar! ¡No! ¡No! ¡Qué loco! ¡El muchacho se agarra a dos de los pies! ¡Eh! ¡Se acabó la diversión! ¡Miren el público que había! ¡Disfrutando de todo lo que ustedes acaban de ver! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ay, Dios! ¡Me he reído tanto que no se imaginan! ¡Es increíble! ¡Es increíble, Dios mío! ¡Una vez! ¡Ya hacía tiempo! ¿Saben qué? Intenté buscar a la señora O sea, cuando ya Ella se la fue el taladar Yo vine y la busqué Para poder entrevistarla ¿Y qué creen? ¡No la encontré! Ya no sé para dónde agarró Porque Es que era una multitud De personas Y barlan Estaba súper con Entonces Se me ha perdido Ya no No fue posible Entrevistarla Pero es que vean Nada más el equilibrio Que tiene Prácticamente Es el centro de atención En esta Ronda Y en todo Lo del taladar Porque O sea Es algo increíble Que yo se lo he mirado Señora Por el amor de Dios Es un sueño Sí, un buen equilibrio De verdad que sea Y si te fijan Todos ahí Están prácticamente Súper agarrados Porque El taladar Y hace Es una canción De darle Buenas maneras Piense cómo se levantan El día siguiente Siempre me ha preguntado Eso Qué chica Arrosado Ay, no No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos no puedo con todo lo que acabo de ver, acabo de disfrutar tanto de ver como se dan los mamillazos en el tagadá, Jesús es que vean, salen corriendo como que si literal están no sé, regalando dulce o regalándote algo, miren todos van corriendo para ya agarrar un buen puesto, pero no importa donde te sientes siempre te va mal, siempre te va mayugar el tagadá, así que voy a seguir por aquí mi gente justamente caminando tranquilamente, pero les puedo mencionar que yo hoy me voy súper feliz, hoy estaba súper lleno, entonces me la he pasado mejor todavía porque hay incluso más gente que se ha subido al tagadá, esta cola que ustedes están viendo acá es la cola para la montaña rusa, yo no sé cómo pueden subirse a la montaña rusa, yo soy malísima para todos los juegos mecánicos, entonces aquí la pregunta es para ustedes, a ver, de todos los juegos mecánicos que conocen o inclusive que han visto en mis videos, cuáles de ustedes, cuáles de estos ustedes se han subido o si tienen algún favorito, si de repente lo hacían de niños o de niñas, no sé, coméntenmelo porque a mí me gustaría saberlo, así que ahí voy a estar esperando ese comentario, por cierto, sigo avanzando y avanzando y es increíble porque la fila de, para poder subirse a la montaña rusa, o sea, literal está enorme, miren, todo esto es una fila, imagínense, qué loco, Dios santo, no, miren esa fila, a mi costado lo están viendo, es una fila, no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué sienten, díganme por favor, qué sienten cuando están ya en la montaña rusa, porque yo la veo y eso está terrible, terrible, bueno, quiero hacer un espacio así súper pequeño, y a la vez un espacio muy importante, acá en el video, quiero mi gente mandar mis saludos a todas las personas que me han saludado, miren, a veces, yo les pregunto que si quieren salir en los videos, y pues se tapen, entonces, a veces yo comprendo porque a veces con lo que de la nada le lleguen con una cámara o un celular, se siente bien brusco, y a la vez pues da pena, entonces, les quiero mandar un saludito a todas esas personitas que me han saludado cuando me veo, y quiero decirles que me emociona mucho poder ver que de repente hay personas que de diferentes lugares me están viendo, ay Dios, siento que voy saliendo de un laberinto, Jesús, voy saliendo de un laberinto, Dios, no lo puedo creer, todavía sigue la cola, no, para la montaña rusa, no lo puedo creer, no lo puedo creer, que loco, imagínense, hasta aquí llegaba la cola, bueno, prácticamente yo me voy a ir despidiendo ya de este video, yo no sé si a ustedes les encantó, pero a mí me fascinó todo lo que yo vi, ay esos mamillazos, dolieron, creo yo, dolieron, no me imagino cómo se van a levantar mañana, así que pues nada, mi gente, gracias por dejar su bonito like, por compartir este video, y sobre todo por dejarme un comentario, que yo les voy a estar dando un corazón, nos vemos en el próximo video, ¡Woohoo!